Esperá que te doy el ya para empezar mi vida. Está de nuevo, Natalia. Está. Te pesa, pero no tanto. Pues el rojo pincha tuya. Grabando. Ya. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Bueno, eh... Tranquilizate un poquito. Sí, yo me voy a tranquilizar. ¿Me puedes explicar, por favor? No voy a seguir estando con vos. ¿Cómo? Creo que no te entendí. No, no, no. Pará, pará. Si nos tranquilizamos, voy a poder hablar. No, yo estoy tranquilo. Bueno, yo estoy un poco nerviosa, así que te pido, por favor, que me des un poco de espacio y que me des tiempo. ¿Entendés? Porque te quiero... Ahora me pides tiempo. Te quiero... Ahora me vas a pedir tiempo. Pará, 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 porque no sabés de qué estoy hablando. Escuchame una cosa. Te quiero explicar para que no lo tomes a mal. Que no voy a... No, no... No voy a seguir estando con vos. Te voy a escuchar. No sé, no sé, no sé qué me pasa, no... Se me cruzaron todas las historias por la cabeza. Atiéndeme, atiéndeme. Pará. ¿Crees que para mí fue fácil? Dejar todo atrás. Para mí fue un cambio muy duro. Bueno, pero no puedo seguir con vos. Me tenés a entender, no. No puedo seguir con vos porque... ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que siento? No. ¿Sabés lo que siento? ¿Qué sientes? Que... Es como un cuento de hadas, como que... Y yo no siento nada. Pará un poquito, pará... Esperá un poquito, dejáme... Dejáme explicarte. ¿Sabés lo que me pasa? Siento como que... ¿Viste cuando vos soñás algo? Y después tenés que bajar a la tierra y... Y decir... Y pensar que todo se terminó, que fue un sueño nada más. Bueno, eso es lo que yo siento... Pará un poquito. Es lo que yo siento que me pasa con vos. ¿Entendés? Es que vos tenés tu vida, que vos tenés tu familia, que vos tenés tu mujer. ¿Entendés? Y yo tengo que seguir mi vida. Tengo que hacer cosas. ¿Entendés? ¿Hasta qué punto estás seguro de que estás enamorado de mí? Y que no querés dejar a tu mujer. Sí, para ti fue un sueño. Para mí no. Para mí fue un sueño bárbaro. No, 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 lo pasé contigo. Déjame entender eso. ¿Entendés? Para mí fue un sueño re lindo, ¿entendés? Pero qué onda. ¿Hasta dónde queda esto? ¿A dónde vas? Para mí fue difícil igual. ¿Y pero después cómo sigue? Ponéme en mi lugar. Yo me pongo en tu lugar. ¿Y después cómo sigue tu vida? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, 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 cómo viene la mano? Continuamos juntos. Pero vos tenés tu mujer. Vos tenés tu hija. Y yo no tengo nada. Somos separados. ¿Vos no me habías dicho eso? Somos separados. ¿Vos no me habías dicho eso? Somos separados. ¿Vos no me habías dicho eso? ¿Entendés? Sí. Sí. Que complique las cosas. Cuando las cosas llegan... Yo no estoy enamorado de mi esposa. ¿Me entendés? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vos estás muy seguro que no estás enamorado de que esto no fue una fantasía, que no fue algo, algo de... Yo decidí venir hasta acá porque lo tenía muy bien decidido. ¿Me entiendes? Pero hay algo que no... Hay algo que no encaja. No me toques, no me toques. Capito, dame de frente a él. Guardo la cámara. Seguimos, seguimos. No te preocupes. Hay algo, hay algo, hay algo que no cierra acá. Por favor. De frente a él. Hay algo que no encaja. Hay algo que no, que no une. Me hiciste tomar esta decisión, venir hasta acá. Dejar a mis familias, mi forma de pensar, mi patria. ¿Me vas a hacer esto? Sí, pero yo no tengo toda la... No puede ser. Yo no tengo toda la... No te lo puedo creer. Pero yo no tengo... Aténdeme. Pará. Aténdeme. Por favor. Es que yo no tengo toda la confianza en vos. No, no, hay algo que no me va. Dame una oportunidad. No puedo, no puedo. No puedo dar un que sea una oportunidad. Por favor. No te acerques, por favor. No te acerques porque me pones nerviosa. Bastante nerviosa estoy yo. Bastante me... Me toma tomar esta decisión. ¿Entendés? Te miro, me hace daño. No puede ser. Sigue discutiendo ahí. ¿Entendés? No es fácil esto. No es fácil mirarte, no es fácil decírtelo. Para mí no fue fácil. Bueno, pero para mí no es fácil tampoco. ¿Entendés? Me cuesta, me cuesta más de lo que te puedes imaginar. Por favor, andate, basta. No sé, hice un crash, hice un crack en mi cabeza y... Y de repente, ¿qué querés que te diga? Dale de espalda a la cámara y no te muevas de acá. Quiero verlo como se mueve. Quiero estar a tu lado, ¿no puedes entender eso? Que si decidí hacer este viaje fue porque quiero estar a tu lado. Estoy completamente enamorado de ti. ¿No entiendes eso? ¿No puedes entender eso? ¿Hasta qué? Prende en mi lugar. Pará, hasta... Ahí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta...? Mirá la cámara, Rey. Sí. Como si la cámara fuera... Eso que me estás diciendo... ¿Hasta dónde estás seguro que estás enamorado? Hablá de ahí, no te preocupes por ella. Te lo expliqué todo. ¿Pero estás confundido? ¿Para mí estás confundido? ¿Qué más quiere que te explique? Dejé a mi esposa, dejé a mis padres, dejé a mi patria, mi forma de pensar, mi idiosincrasia, todo. Ok. Contigo, dejé todo. Ok. ¿Cómo me vas a decir hace una vez que estoy acá? ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos para que te des cuenta que estás totalmente enamorado? Si te lo digo todo esto, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero, yo no quiero confundirme. Yo no quiero llorar después. ¿Sabes qué es lo que creo? ¿Qué? A ver, dale. ¿Qué? Que jugaste conmigo, ¿eh? No, 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 no. Sí, jugaste conmigo. Eso es lo que en este momento estoy pensando. Yo no jugué con vos. ¿Me entiendes? Pero yo no jugué con vos. Mariana, mira, esta decisión también la tomaste tú. No tenemos nada que hablar. ¿Me entiendes? Pero yo creo que vos... Ya, está decidido. No, no. Está decidido. No, 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 yo quiero que vos te vayas entendiendo en mes. No. ¿Por qué? Está decidido, me regreso y listo. ¿Me entiendes? Pero quiero que no te vayas mal. Te voy a decir una cosa. No, basta. No, no quiero seguir hablando con vos. Listo, no hablamos más. ¿Ven? No hablamos más. Si eso es lo que tú quieres. Pero yo tengo mi postura y quiero... Yo me regreso a mi país y listo. ¿Entiendes? Quiero que entiendas mi postura. Quiero que entiendas mi postura. ¿Mi postura qué la entiende? Dime. ¿Quién canta o quién hace playback? ¿Vos lo haces playback? Yo canto. ¿En playback? Yo canto. ¿Y vos cantás? Sí. Bueno, no es mi, pero te vamos a escuchar a vos. Poné la banda musical. ¿Cómo es? Y nos escuchamos a vos, ¿entendés? ¿Por qué? Bueno, dejálo, después lo voy a sacar más. Decía el nombre tuyo. Natalia. Natalia. Bájalo. ¿Está acá? No, un poquito más tarde. Ah, bueno. ¿Puedo hablar con los actos de juego un poco? Sí. ¿Sí? 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 No. Gracias. Mirá la voz, ¿eh? ¿No? ¿Por ahí le gusta? ¿Sí? ¿Sí? Porque, bueno, aquí es una delegación. ¿Para dónde? Porque estábamos nosotros de ahí, que hizo, de ahí, que hizo apoyo. Y estuvieron grabando en Cuba. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí es uno que fue, de ahí, que hizo pain. Yo creo que estábamos nosotros de ahí, que hizo un año. Sí. Yo creo que estábamos nosotros de ahí. No. 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 Gracias por ver el video